Voy de mal o peor La posición que debo tomar la próxima vez que quieras despertar Cada vez que te vas, se me eclipsa el sol, se reseña el mar Cada vez que te vas, una simple lluvia es tempestad Cada vez que te vas, se me mueve el piso al caminar Cada vez que te vas Cae en contradicción, mi cerebro y mi corazón La balanza se inclina del lado de la ilusión Sigo caminando hacia atrás, en un caracol Me quieres transformar Cada vez que te vas, se me eclipsa el sol, se reseña el mar Cada vez que te vas, una simple lluvia es tempestad Cada vez que te vas, se me mueve el piso al caminar Cada vez que te vas Cada vez que te vas, me eclipsa el sol, se reseña el mar Cada vez que te vas, te alejas de mi lado y me provoca correr donde tú estás Cada vez que te vas, una simple lluvia es tempestad Cada vez que te vas, se contradice mi pensamiento si tú no estás Cada vez que te vas, se me eclipsa el sol, se reseña el mar Cada vez que te vas, yo pienso en los bellos momentos Y me siento contento ¡Vamos! 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 Cada vez que te vas, una simple lluvia es tempestad Cada vez que te vas, cada vez que te vas Cada vez que te vas, te necesito más, cada vez un poco más Cada vez que te vas, se me quita el sol, se reseña el mar Cada vez que te vas, se entremece mi alma y pierdo la calma Cada vez que te vas Cada vez que te vas, se me quita el sol, se reseña el mar La tempestad llega mi vida, cada vez que te vas Cada vez que te vas, una simple lluvia es tempestad Pienso que vas a regresar, vuelve hacia mí, por favor vida mía que te espero ¡Gracias!